Yo sé que esta noche a la cita no te darás Si quieres un nuevo amor, a ti no te olvidarás Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti Y ya bien aquí quieres, no te verás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, aunque me gustas amor Te besaré a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontraré, no pensaré Que todo fue un sueño que acabo de despertar Y ya bien aquí quieres, no perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, aunque me gustas amor Te besaré a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontraré, no pensaré Que todo fue un sueño que acabo de despertar Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Piensa bien a quien quieres, ofenderás a los dos Regálame esta noche, aunque me gustas amor Y al abrir los ojos y no encontraré, no pensaré Que todo fue un sueño que acabo de despertar Fue un sueño, un sueño, un sueño Que todo fue un sueño que acabo de despertar Sprechería a quien Quiero ver including